Hay veces que perdemos la sonrisa por andar con tanta prisa, de vivir nos olvidamos. A veces enredamos nuestra vida, cuando siempre la salida ya tenemos en las manos. Busca donde guardar los miedos, echa pa' un lado los malos tiempos. Lo que pasó ya se pasó, ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno, ahora viene lo bueno. Si tú estás conmigo, levántate, y sin parar bailemos, y luego amanecemos, que ahora viene lo bueno. Si tú estás conmigo, levántate, y sin parar bailemos, y luego amanecemos, que ahora viene lo bueno. Oh, 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 oh. Y luego amanecemos, que ahora viene lo bueno. Cuando te falte una gota de aliento, busca a tu gente, viaja muy lejos, toma un segundo y respira muy lento. El que lo vive lo sabe, las cosas simples siempre tienen la clave. Lo que no mata a ti te vuelve más grande, es lo que vale, es lo que vale. Busca donde guardar los miedos, echa pa' un lado los malos tiempos. Lo que pasó ya se pasó, ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Si tú estás conmigo, levántate, y sin parar bailemos, y luego amanecemos, que ahora viene lo bueno. Si tú estás conmigo, levántate, y sin parar bailemos, y luego amanecemos, que ahora viene lo bueno. Oh, 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 oh. Y luego amanecemos, y ahora viene lo bueno. Ya viene lo bueno, oh, 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 oh. Ya viene lo bueno, oh, 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 oh. Ya viene lo bueno Ya viene lo bueno